¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Otra vez aquí traéndoles nuevas informaciones. El Ministerio de Defensa de Rusia anuncia que los ejercicios militares ruso-vielorrusos ZAPA-2021 se centrarán en combatir misiles de crucero. Los simulacros ZAPA-2021 se centrarán en combatir misiles de crucero y vehículos aéreos no tripulados drones, así como en actividades de guerra electrónica y de fuego contra formaciones enemigas, formas de entrenar la capacidad envolvente vertical de las tropas aerotransportadas y cambiar rápidamente entre actividades militares, informó el sábado el Ministerio Ruso de Defensa a través de un comunicado. Conforme a la nota, los ejercicios militares involucrarán a tropas del Ejército de Armas Combinadas del Distrito Militar Occidental y, además, como parte de los preparativos para los simulacros, se realizarán controles rápidos de prevención para el combate, tal y como recoge la Agencia Estatal Rusa de Noticias TAS. Los ejercicios militares ruso-vielorrusos ZAPA-2021-Occidente-2021, con el objetivo de garantizar la seguridad militar de ambos países y poner en práctica el poder defensivo de sus respectivas fuerzas armadas ante posibles amenazas terroristas, se realizarán en septiembre de este año en curso tanto en Bielorrusia como en Rusia. Cada septiembre, Rusia organiza importantes maniobras militares. En 2017, los ejercicios ZAPA-2017 tuvieron lugar cerca de la frontera con Lituania y Polonia, en medio del aumento de la presencia militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, cerca del territorio ruso. Según Moscú, la Alianza Atlántica continúa recurriendo al pretexto de la amenaza rusa para aumentar su presencia militar a lo largo de las fronteras del país euroasiático. No obstante, Rusia ha recordado en varias ocasiones que no representa amenaza alguna para otras naciones, pero que tampoco ignorará las acciones que pongan en peligro sus intereses. Y para más noticias no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que estés siempre informado.